Las comisiones primeras del Congreso de la República aprobaron el texto del Código de Procedimiento que regirá la forma de operar de la Justicia Especial para la Paz. El presidente del Congreso de la República, Efraín Cepeda, resaltó la importancia del proyecto. Creo que los temas han quedado claros y las preocupaciones entre los colombianos, por ejemplo, en los temas de extradición, se sabe que no tiene ninguna injerencia la JEP, no la puede tener, sino la justicia ordinaria. Ellos se limitarán exclusivamente a decir si los delitos fueron cometidos antes de diciembre o con posterioridad a diciembre del 16. Si son anteriores, por supuesto se acogen a la JEP, pero si son posteriores, pues se dará la extradición o estarán ante la justicia ordinaria. Todo lo que si no podemos nosotros permitir es una patente de corzo y que ellos estén en la JEP de por vida. No, no, no. Semejante oportunidad que se les está brindando, semejante oportunidad de acogerse a la JEP por los delitos cometidos antes de diciembre de 2016, incluso los conexos de narcotráfico, ¿no? Con unas penas leves como producto, sí, de un proceso de paz. Y el que no aprecie esa mano tendida, digamos, del gobierno nacional, pues va a la justicia ordinaria o a extradición. Ahí no hay otra manera de hacerlo y eso ha salido bien en la comisión primera, en las comisiones primeras de Senado y Cámara.